Y en Zacatecas se registraron nevadas, agua nieve y lluvias en algunos municipios debido al frente frío número 45 y a la onceava tormenta invernal. Protección Civil Estatal confirmó que la caída de nieve en los municipios de Sombrerete y Montescovedo. También informó sobre el drástico descenso de temperatura de hasta 4 grados centígrados. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!